¡Suscríbete al canal! Y nos dicen que censurar, que no, que mensaje dar, cual no, que anuncios poner, cuales no, en medio de las transmisiones y entre programas y programas, ¿vale? Tenemos que controlar las cámaras, los ángulos, etc. ¿Vale? Todo lo que no vemos en los programas de televisión, todo lo que hay detrás de las cámaras, lo controlaremos nosotros aquí, ¿vale? Por lo que he visto, el juego tiene una profundidad tremenda, tiene una crítica extremadamente positiva en Steam, los actores son de 10 y el juego se centra sobre todo en la narrativa, en los diálogos, en el argumento en sí, ¿vale? No tanto en la jugabilidad, eso es como lo más secundario, sino en lo que quiere transmitirnos el juego, ¿vale? En todo lo que no vemos detrás de las cámaras. Está muy bien, es un juego que lleva un año en Early Access y sale de forma oficial, si no me equivoco, el día 30 de enero. Así que vamos a darle un primer sin presiones, si os gusta, ya sabéis, lo podéis comprar en Steam, etc, etc. Por otro lado, ya sabes, que si te está gustando este vídeo, recuerda o considera dejar un like, un comentario y suscríbete a este canal para no perderte ningún otro. Además, contamos con un Discord de actualmente más de 5.000 amantes de los indies, donde serás más que bienvenido. Y si quieres apoyar aún más el canal, puedes hacerte miembro y conseguir así diferentes recompensas. O suscriptor en Twitch, donde hago directos casi todos los días. Todos los links están aquí abajo, en la descripción. Así que nada, chicos, disfrutad del vídeo y vamos a darle caña, ¿vale? ¡Bienvenidos! Not for Broadcast. Está en inglés, pero con subtítulos en español. Está un poquito alto, ¿verdad? Vamos a poner aquí un 30. ¿30? ¿30? Vale. ¿Subtítulos sí? ¿Inglés, español? ¿No hay...? Voy a ponerlo en ruso, si queréis, ¿vale? Pero no nos vamos a enterar de una mierda. ¿Partida nueva? ¿Archivo? ¿Qué es esto? Ah, vale, como los capítulos, ¿no? Copiones. Anuncios. Nombre de la partida. JerryTV. Yo qué sé, eso es la polla. Modo de historia. Experimenta la historia sin estrés. Mecánicas de no difusión desactivadas. La audiencia es muy indulgente. Bueno, esto es fácil, ¿no? Menos desafiante. Las mecánicas de no difusión exigen menos. La audiencia no se desinteresa tan rápido. Recomendado. Una experiencia equilibrada. Las mecánicas de no difusión y los índices de audiencia son un reto razonable. Auténtico reto, bla, bla. Vamos a jugar en recomendado, ¿no? Eh, tiene buena pinta. Me llama un montón la atención este juego, ¿eh? Pero un montón. Es de la distribuidora o la editora de TinyBuild. Los de Graveyard Keeper y el juego que os traje hace poco de Startup Manager. ¡Salud, camaradas! Puedes usar la rueda del ratón para cambiar o mover las ondas de interferencias. Y así usar el puntero para asuntos más urgentes. Vale, estos somos nosotros. Somos un títere. De las corporaciones, de los mandamases, de los jefazos, de las élites, de las cumbres. Que controlan todo. De a uno, elecciones. Vale. Los créditos de algo. Mira a la derecha. Ah, coño. Qué inmersivo, ¿no? Coge el teléfono. Bueno, suda la polla. Espera un momento. Bueno, vale. 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 Esta, es lo que ven ellos. Del uno al cuatro, las pantallas que... Vale, ok. Ah, que hay más aquí. Hostia, qué turbio, ¿no? El... El paisaje. Full... ¿Cómo decirlo? Industrial. Feo. Decadente. Me imagino que refleja un poquito lo que quiere transmitir el juego, ¿no? Activa el conmutador. Let's go. Vision and Mixer. VHS Speaker. ¿Puedo toquetear? ¿La música? Duran 10 putos años. Let's go. Mierda. Eh, me he puesto nervioso, ¿eh? Acá, hay más por aquí. Los anuncios. Vale, ejercito de con no sé qué. Ensalada semanal. Y Neil el pirado. Empezamos bien. Tenemos 25 segundos de anuncios, ¿no? ¿Se te cuelgo? También hay que estar atentos, ¿no? A lo que dicen los actores y demás fuera de las cámaras, que es lo más importante. Dentro. La cabecera del informativo. Ay, qué susto. ¿Cómo lanzo la cabecera? Me he cagado. ¿Qué es esto? Perfecto, ¿no? Ya soy realizador. Así se hacen los programas, de verdad, de la tele, ¿eh? ¿Y esto es lo que dura el programa? ¿Dos minutos? Cuando esto se encoge, pongo a Jeremy otra vez, ¿no? Ah, interferencias. Tengo que mantenerlo ahí, ok. Eh, ¿por qué baja? Ya, ¿no? Ah, ¿que tengo que estar así todo el rato? Ah, ya está. Estos son los anuncios. Me encanta como hablan fuera de cámara, ¿no? Y te vas enterando de qué va ocurriendo. Supongo que hay un lore y una historia detrás también. Ahora mismo el tema de... De las elecciones. Y seguramente nos manipulen para... Sacarle el voto a la gente, ¿no? Enfoca a quien hable. Enfoca a quien hable. La arreglas 10 segundos. He escuchado eso. Joder, qué difícil. A ver, enfocar a quien hable. No mantener el plano más de 10 segundos. Y planes de reacción de 3 segundos. Vale, esto es un plano general. El plano del entrevistado. El entrevistador. Vale. El del noticiario. Ya, ¿no? Vale. Vale. Creo que lo he puesto un poco antes, ¿eh? Qué chulo, ¿eh? Qué inmersivo. Me la cagué. El menor galo. Eso es una ciencia complicado, ¿eh? Ah, claro. No puedo estar más. No puedo estar más de 10 segundos, es verdad. Arregla los 10 segundos, chicos. Qué impresionante como han hecho todos los diálogos, ¿eh? No puedo estar más de 10 segundos. Está flipando la tía Lo que está hablando Yo no sé de qué está hablando Estoy pendiente de las cámaras Que sí, coño, pesado Estos muertos Vale Ha hecho un taco y hay que censurarlo Ah, mira, me ponen una cuenta atrás Para cambiar el primer plano de Jeremy Mira, mira, mira las cámaras ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No entiendo Ah, vale, 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 vale Joder, qué lío Vale Vale, 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 vale Con el alterno puedo moverlo Tranquilamente hacia los lados o hacia arriba o abajo Las putas interferencias, eh Eh, se me va la audiencia Bien Bien Aquí, ¿no? Ah, vale, otro anuncio aquí Las palabrotas, tío ¿Qué? 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 Son muertos ¿Qué quiere que haga? Me estoy volviendo loco, eh? Me está explotando el cerebro ¿Qué? ¿Le haré el cerebro de los genugios? ¿Se me va la así? ¿Conociones,kes,kes,kes,kes... ¿Tú necesitas? ¿Qué? ¿Se me va la así? ¿Cuál es lo que? ¿Vas? ¿Qué? ¿Vas? ¿Tú necesitas? ¿Vas? Está borracho, ¿no? ¡Me estoy volviendo loco! ¡Bien! ¡Lo hice bien! No me metas interferencias, por favor ¡Muy bien! ¡Cayó! ¡Vamos! 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 No sé qué están hablando, tío, porque estoy más pendiente de las cámaras Lo marco, ¿no? ¡Vamos! 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 ¿Dios que paguen? ¡Vamos! 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 No paro de cambiar cámara, estoy uniendo loco a la gente Mira la cámara 1, tanto es aburrido Joder, dos censuras seguidas Me he equivocado la cámara Ay, me equivoco la cámara Ya, 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 ya Ya, 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 ya Que duro, eh, que difícil Me encanta Anuncios Dios, que difícil El trabajo es tuyo, dice el hijo de la gran puta Yo solo era el que estaba limpiando, ¿sabes? Estoy muriendo Emisión finalizada Sala de desafíos desbloqueada Que guapo Valoración del bloque B O sea, en la primera secuencia a plus En la segunda una puta E Después una B Valoración de la emisión una B Eh, el lugar va a censurar todas las palabras ofensivas Puto juego Programa sin interferencias He censurado todas las palabras ofensivas Y edición sumamente pobre ¿Esto qué coño es, loco? Financial report Has recibido tu salida completo Dinero actual Pobre como una rata Audiencia RS Esos son los anunciantes, ¿no? El estado del mundo Lo que el jefe piensa de mí No entiendo Corazón Canal 1 Ah, el canal 1 piensa O sea, me quiere o algo O sea, les gusto Esto no sé qué es Ah, aquí se guarda, ¿no? Ah, aquí se guarda, ¿no? Esto es como lo he hecho Como, digamos, la grabación de lo que he hecho En total Copiones Copiones Esto es el barrio de la rush Esto es muy sencillo Los cuatro escritos que pueden ver Tienen que mostrarles los cuatro señales Que llevan en el estudio Durante el actual Contra La diferencia es que Puede mutear cualquier combinación De ellas Así que no podías escuchar las cosas Que no me dejaban emitir Puedo escuchar las partes que no me dejaban emitir Titulares, entrevistas, blunderclash Investidura, titulares Por ejemplo Qué currado, eh Esto está increíblemente currado Anuncios Vale, guardar y salir Qué currado, chaval Qué fumada ¿Quién ha hecho este juego? Me parece una pasada, eh Me imagino que luego se va poniendo cada vez más difícil Y la trama también me imagino que avanzará Y cada vez un poquito más turbia Continuar, JerryTV día 3 Una solicitud inesperada Sala de desafíos Interroferencias Investidura de advance No sé qué, vale Busman ha quitado el cable del satélite Para ahorrar dinero Y porque creyó que era una serpiente Ahora tenemos interferencias en todo el local Y llegan más rápido que nunca No vas a la guardia O sea, tengo que hacer las cámaras La censura Y las interferencias Vente a tomar procura Eh, qué juegazo, ¿no? No haré una serie, ¿vale? Pero puede que me lo pase fuera de cámara Porque me ha encantado Y me apetece ver cómo se desentraña todo ¿Sabes? Así que si os ha gustado Considerad comprarlo en Steam O descargarlo si queréis Y poco más Espero que lo hayáis disfrutado Dejad un buen like, ¿vale? Y nos vemos en Twitch Lo tienes en la descripción Y mis redes sociales Y todo Chao Muchas gracias Muchas gracias ¡No, no, no! ¡No, no!